Hola, muy buenos días. Hoy en La Aventura del Saber vamos a recibir a Leopoldo Abadía. Nos visita para presentarnos su último libro, La Economía en 365 Preguntas, un manual donde aborda todo tipo de temas para que cualquiera sepa desenvolverse en el nuevo escenario que ha emergido en España después de la crisis. Antes de meternos en harina, les avanzamos otros contenidos en nuestro sumario. Empezamos el programa de hoy hablándoles de un cumpleaños y de uno de los actos centrales que lo conmemoran. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo celebra su vigésimo quinto aniversario y hace justo un mes inauguraba una exposición, como no, cargada de mensaje, pero también de valor artístico. Vamos a conocer los detalles con la ayuda de Gonzalo Robles, que es secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo y director de la... Cinco años, por lo que a ti te toca, se ha progresado muchísimo en relativamente poco tiempo en lo que a cooperación... Encima de los ciclos y de los cambios políticos ha habido una agencia de cooperación que hemos compartido todos los grupos políticos, que ha sido una de las mejores imágenes de España, que ha sido también una labor solidaria, que ha sido, como digo, una de las mejores imágenes de nuestro país. La sociedad civil, en general la población, ¿tienes la sensación de que está concienciada con este trabajo, con lo importante que es? Vamos a ver estas ideas y sentir que lo tenían que hacer, ¿no? Como lo ha hecho el gobierno y como lo ha hecho la sociedad española. Por lo tanto, yo creo que España es un país solidario, es un país que ha respondido siempre en las crisis humanitarias y que tiene, es decir, por lo tanto, entre sus genes la necesidad de comprometerse también con el mundo, especialmente con aquellas zonas que no son muy cercanas, ¿no? Porque España está en países de América Latina o del norte de autoridad, que tenemos unos buenos proyectos de fondo de agua y saneamiento, que hemos ayudado en trabajo infantil, en sanidad. Si hubiera que elegir una palabra que definirá la exposición, bueno, a mí una de las primeras que se me ocurre es conmovedora. Realmente es muy emocionante, ¿no? Sí, sí, yo creo que... Porque te da, bueno, una perspectiva muy amplia. Hemos intentado huir de muchas cifras, ¿no? Las cifras nos alejan, ¿no? Las inversiones. Visita el proyecto de Nicaragua, ¿no? De la chureca. Era el vertedero más grande, abierto en América Latina, donde miles de niños todos los días iban a rebuscar entre la basura, es decir, para poder tener un mínimo de alimento. Hoy todo eso se ha convertido en un vertedero cerrado, reciclado, de alta tecnología. Encima del vertedero se ha sellado el vertedero y se ha hecho un parque y se ha hecho, por lo tanto, una recuperación de medio ambiente y hemos constituido empresas alrededor de todo el vertedero que permite que muchas de las personas que antes vivían, mal vivían, simplemente rebuscando, hoy tengan un trabajo estable precisamente en labores de reciclado y de las otras muchas funciones que tiene que hacer el vertedero. Por lo tanto, se instalen de manera permanente, ¿no? Es ayudar a realmente cambiar la tendencia. El objetivo no es que nosotros, sobre eso ahora en esta nueva etapa, España está saliendo de algunos países. Nos quedamos simplemente como, digamos, países colaboradores, pero no tiene ya mucho sentido que países como Chile o como Argentina o como Brasil, que han adquirido un desarrollo económico muy importante, que tienen posibilidades propias, pues nosotros hagamos cooperación. Podemos ayudarles, asesorarles, acompañarles, pero ellos ya han adquirido un nivel de desarrollo que no se justifica. Pero sí que me gustaría que explicáramos brevemente que este proyecto que quiere ser muy abierto, muy participativo, tiene otra dimensión, ¿no? Y es que quiere ser también un foro que reúna chavales, ofrecer otro tipo de programación alternativa, o al dicho felicidades por los 25 años y que cumplan muchos más. Y Lujos es el primer portal de los muebles reciclados, donde se reúnen artesanos y estudios de diseño para llegar hasta los clientes que buscan un producto más creativo. Nace de la tendencia global del upcycling, que apuesta por reutilizar cosas que han dejado de tener uso para darles otro valor. Una vez al mes, en el Espacio Hav, en Madrid, pueden ver de cerca tendencias y novedades. Hasta aquí la aventura del saber del día. Mañana volvemos. Hablaremos de la relación que existe entre el aprendizaje colectivo y la práctica artística. Además, visitamos una feria que se vuelca en fortalecer e invisibilizar la economía solidaria, una realidad socioeconómica en crecimiento que ofrece respuestas reales a la crisis actual. Y terminaremos con la música en directo de un grupo de folk, se llama Balvarda, y se los presentamos mañana. Disfruten de lo que queda de día. Adiós.